hola amigos y amigas de youtube buenas tardes buenos días dependiendo la hora en que ven el vídeo este pues bienvenidos una vez más a un vídeo aquí en mi canal en su canal y pues vamos a hacer hoy un trasplante de maceta o cambio de maceta no son cosas complicadas o nada que no sepamos pero el paso a paso por ejemplo yo voy a cambiar estas dos que tengo aquí no sé si se acordarán que en un vídeo les dije que las acababa de comprar y vean vienen en bolsa y la tierra es un poco muy dura muy compacta vean si fijan es pura tierra pesada es igual para la otra que es lo que voy a hacer pues voy a desechar esta tierra para ponerlas en macetas diferentes a macetas nuevas bueno y como ven estoy ahorita lo que estoy haciendo es desenterrando todo lo que no me sirve si para hacer el trasplante otra cosa que deben de hacer cuando vayan a cambiar la maceta deben de esperar a que la tierra esté seca bien bien seca porque porque si está húmeda lo que pasa es que vamos a dañar raíces por ejemplo aquí vean esta planta no se dañó y sin problema la podemos cambiar de maceta igual lo mismo voy a hacer con esta otra una de las opciones que puedo hacer yo es como veo que tiene un poquito de piedras piedras es que puedo reutilizar esta tierra revolviendo la con otra si ya tengo acá de tierra de hoja si vean por ejemplo este es que tiene un poquito más de raíces pero si se fijan la tierra hasta hay una pelmazada aquí ya vieron esto ocasiona que a veces la planta no crezca bien no se desarrolle bien si entonces ya tenemos nuestros dos plantas para separar una ocasión me preguntaron qué tipo de tierra ocupo este vean yo ocupo estas nada más que sea tierra de hoja y que tenga buen drenaje por ejemplo le voy a echar la que agarramos ahorita de las otras aunque es tierra pesada me sirve porque vean yo no soy una de piedritas esta piedrita va a hacer que la planta o la tierra tenga un buen drenaje bien ya que tenemos nuestra tierra preparada y nuestra maceta y si se fijan estoy usando macetas recicladas ya les había comentado en otro vídeo pongo un pedazo de papel abajo para tapar estos huequitos que se ven aquí y no se nos salga la tierra si entonces pongo mi papel agrego un poco de tierra y voy poniendo el primer esqueje si se fijan este tiene la raíz hasta acá arriba entonces voy a tratar de que me quede lo más enterrado posible y aquí está este le ponemos la tierra siempre y cuando bueno todo lo que hagamos debemos de tratar de siempre y cuando no dañar ninguna raíz si y otra cosa después de que los hemos plantado también una vez me preguntaron que si se podían regar y la respuesta es no ¿por qué? porque aunque nosotros hicimos nuestro cambio con mucho cuidado sin dañar las raíces queramos o no una que otra raíz se dañó y hacemos el riego pues lo que podemos hacer es que la planta se nos pudra o que le entre humedad por ahí si podemos esperar unos 5 días cuando mucho a realizar nuestro primer riego por ejemplo esta planta ya nos quedó sin ningún problema y esta ya está ya está lista para ser regada dentro de 5 días y si se fijan tiene varios esquejes con flor miren 1, 2 y 3 acá le viene otro y la flor pues es un rosita vean es flor viejita pero pues bueno dije aprovechamos para hacer el video lo mismo con esta otra preparamos nuestro nuestro periódico y el mismo procedimiento agregamos nuestra tierra preparada ponemos nuestros esquejes igual tratando de no dañar ninguna raíz hasta que nos quede bien plantado o trasplantado este no tiene flor de momento pero ya que la tenga se los comparto de hecho ya se los compartió en un video la que les dije que aparecía color melón si era esta planta entonces hacemos su cambio de maceta y dejamos las bolsas para aparte por ejemplo estas bolsas yo las voy a reciclar para las plantas que voy a vender entonces bueno ya tenemos nuestras dos macetas plantadas esa es la idea del video este como hacer un trasplante rápido en menos de 5 minutos y pues nada recuerden ningún tipo de riego después de 5 días para no dañar las raíces entonces pues sin más por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video